Vamos a otro caso que me han planteado, que me lo han preguntado, lo han preguntado mucho y saludo, aprovecho, saludo a toda nuestra queridísima audiencia en el estado de Michoacán, en particular a toda la audiencia en Morelia, en la capital, por una investigación que presentó, esta información la presentó originalmente el medio Latinos y sabemos que localmente, que allá los medios locales en Morelia, algunos retomaron el caso y han estado haciendo entrevistas, han estado preguntando y hay la sensación, la percepción de que se está ocultando información. La historia es la siguiente, se presentó una falla en el sistema de administración general de oxígeno en el hospital general de zona 83 del Instituto Mexicano del Seguro Social en Morelia, ahí se registró el problema, es mejor conocido como el IMSS-Camelinas, así se le conoce ahí en Morelia. Y el resultado de una, de esta presunta fuga, porque está así en el terreno de la presunción que se dio a cabo entre el 1 y el 3 de enero, habrían muerto, producto de ese problema, 36 pacientes que estaban en este hospital, conectados al servicio de oxígeno. Lo que publicó Latinus es un video en el que un médico del hospital, presumiblemente médico del hospital, digo presumiblemente porque así está presentado, confirmó que lo que sucedió fue que por falta de mantenimiento, un tubo, un tubo principal que va conectado a los tanques de oxígeno del hospital, se congeló y que durante esos días, entre el 1 y el 3 de enero, los instrumentos del hospital marcaban que había una fuga en el sistema de distribución de oxígeno, porque no llegaba suficiente oxígeno a los pacientes. Y la razón que detectaron esto es que sonaban las alarmas de saturación de oxígeno de los pacientes, de varios pacientes. Entonces dijeron, hay una fuga en el sistema de oxígeno, no les está llegando suficiente oxígeno, pero no se hizo mayor cosa. Hay una versión también que se le atribuye a un periodista de nombre Ignacio Martínez, que habría hablado también con personal del hospital Camelinas allá en Morelia, en el sentido de que la María de Luisa Rodea Pimentel, delegada local del hospital y un ingeniero no identificado, habrían dicho que la fuga se había registrado en los manómetros de oxígeno y que habrían atribuido esta falla a una falla de mantenimiento de la compañía que le daba el servicio de oxígeno al hospital. La propia delegada, me reportan allá en Morelia, ha dado varias entrevistas confirmando que sí hubo trabajos de mantenimiento, que se tuvieron que hacer algunos traslados de pacientes, pero que no hubo un solo fallecimiento. La otra versión, la de que presenta Latinus, con la voz de este médico, es que hubo por lo menos 36 pacientes que perdieron la vida por los problemas que presentaron por la falta de oxígeno. Un grupo de trabajadores intentó quitar el hielo sobre el tubo general y vino una perforación del tubo y entonces hubo una fuga de oxígeno. Al interior del IMSS hubo una respuesta. El director del IMSS, hoy Robledo, ha guardado silencio en el tema, no ha querido abordar el tema. Lo que hubo es una tarjeta informativa fechada en Morelia, Michoacán, 5 de enero, en la que, así, así arranca la tarjeta informativa, rechaza IMSS, Michoacán, que fallecimientos en Hospital Camerinas Morelia, sea por fallas de suministro de oxígeno. Y viene ahí una relatoría en varios puntos, básicamente diciendo, pues, que ahí las cosas están de maravilla en ese hospital. Así que eso es lo que hay con el tema. ¿Por qué lo ponemos? Además de que nos lo han pedido que lo comentáramos y teníamos esta información fragmentada de lo que había pasado allá en Morelia, lo que hay públicamente es esto, ¿no? Lo que publica Latinus, lo que publica también y recupera en su investigación el periodista Ignacio Martínez allá en Morelia y la postura del Instituto Mexicano del Seguro Social. Pero otra vez y a propósito de la presión a la que están sometidos los hospitales en este momento en toda la República Mexicana por el incremento de casos de COVID-19. Es decir, por ahí pasa justamente la complejidad de la atención de esta crisis. Que no se trata solamente de medicamentos ni de camas con ventilador. No, se trata de que la infraestructura, las instalaciones que normalmente no tienen el suficiente mantenimiento históricamente, por lo que ustedes me digan, pero que en este momento requieren una revisión extraordinaria porque trabajan pues sin parar, ¿no? Las áreas críticas están trabajando sin parar. ¿Y qué demandan? Imagínense ustedes, y por eso decíamos la vez pasada, imagínense ustedes un problema en el suministro de energía eléctrica en un hospital COVID. ¿Con qué funcionan los instrumentos? Me van a decir, pues con una planta de emergencia. Bueno, pues damos el paso al siguiente punto. ¿Cómo está el mantenimiento de la planta de emergencia? ¿Hace cuánto la afinaron? ¿Hace cuánto le cambiaron las piezas fundamentales para que arranque prendida lo que dure un apagón? Pregunta. ¿Tienen suficiente diésel o combustible? Dependiendo de qué combustible utilicen, etc. O sea, una serie de etcéteras que hoy honestamente si le rascamos un poquito la información, pues van a comenzar a surgir lamentablemente estas historias de los hospitales en donde los centros de mantenimiento hacen verdaderamente malabares y nos está escuchando mucha gente que trabaja en mantenimiento en los hospitales, lo sabemos. Y que lo sabemos también, no se quieren meter en problemas, ¿no? Diciendo que si te digo, el único que sabe aquí que la luz del hospital funciona porque estamos colgados de un diablito, es un ejemplo de lo dramático que está en algunos casos, pues el único que sabe de eso soy yo y si te digo yo me van a correr. Entonces se entiende perfectamente y no se trata aquí de ventilar los casos, se trata de que los atiendan. Ojalá haya sensibilidad tanto en el gobierno, tanto en los gobiernos, porque aquí también entran los gobiernos estatales haya sensibilidad y destinen recursos suficientes, atiendan de manera oportuna antes de las desgracias, atiendan estos temas centrales, fundamentales hoy en medio de la emergencia y que ya quede un plan de mantenimiento en serio, ¿no? Ojalá que así sea. Ojalá que así sea.